Antes de empezar con el video, quisiera mandarle saludos a mi amigo Julián Que es mi designer y que me hizo esta foto de perfil para Youtube Pronto la estaré trayendo Y también me hizo el banner Que obviamente no me va a parecer esto Muchas gracias Julián Y pues nada, empezamos con el video Hey y hola que tal gente de Youtube, como están? Espero que estén de lo mejor Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente a lo que hacemos siempre Como gameplays y todo eso Y pues bueno, hoy vamos a hacer una broma De esas que están de moda de Messenger en Whatsapp No es broma, es que bromeas con música Con cualquier canción Pero quizás vamos a escoger una canción Una de mis favoritas Se llama, sabes? Es de Rake No sé si la conozcan, pero Yo voy a hacer esa Bueno y ya Porque luego me marcan copyright Bueno, empezamos con la broma Vamos por aquí Se la voy a hacer a mi mejora Borrar la conversación Pues porque Conversación de mejora Bueno, ya saben como Bueno, aquí yo le puse hola Ella me puso hola Y ahora vamos a empezar con la música Dice ¿Sabes? Así Voy a poner Bueno, ya estarán escuchando Esta es la música Y lo voy a poner así como que Los emoticons De enamorado y así Ahí está Ustedes ya escucharon la música Pues eso es Vamos a ver Espera que me conteste Esta conectada ahorita Es más Si este video llega A una meta de Una meta de 30 likes Porque Ya los conozco Bueno, 30 likes No hay problema Tuvo otra broma Pero más mejorada Con otra canción Es más La de Spaciton Que ya se la conozcan todos Bueno, vamos a esperar Que me conteste Bueno Iba a traer un video De Slendrina Aquí está Slendrina De Zellers Pero Pero dije No Porque ya había subido Un video de Ayes De Horror Game Y pues como que no quedaba Así muy seguido Mejor Mejor subo este video Subo Subo la La broma Esta Y luego ya subo Slendrina Y luego el siguiente día Counter Attack Es como una copia De Counter Attack Bueno ¿Qué no me contestas tú? Cinco mil años Vamos a cambiar el color Para que Verde Saben que el azul Es mi favorito Pero Pero El azul Es como que De Messenger Y todos lo tienen Y no me gusta tanto Vamos a cambiar Al apodo Mejora Así me Mejora Para que Para que No sospeche Y ahora si Se hace ¿Por qué? Ahí dice que Está conectado ahora Pero no me contesta Así que vamos a dar Una pequeña pausa ¿Qué le vamos a hacer? La otra ya no contestó Me dejó en visto Y se fue Maldita Fuck no Bueno Vamos a continuar La broma Pero con otra Obviamente vamos a empezar De nuevo Lo bueno que no habíamos Mucha canción Se llama Miércoles Bueno Ahí lo tienen Está acenturado Eso Está acenturado Eso no se ve No lo hagan En cárcel Ok no Bueno Lo que vamos a hacer Es Es comenzar De nuevo A ver Vamos a ponerle aquí Reproducido Ojalá y no me maten Copyright Bueno Ahí está Vamos a ponerle Sabes No pido nada más XDXD Vamos a ponerle un corazón Es una amiga de la SECU Pero pues obviamente No pueden ver el nombre Está acenturado No hagan en casa Esto joven Ok no Vamos a esperar Que conteste La otra Que es mi mejora Según Me dejó en visto Y se va Pero pues bueno Aquí es la vida Qué remedio Vamos a esperar Que se conteste Acabo que está conectada Ahora Oh mierda Pasó un carro Y no No me dejó bien Bueno Vamos a cantarle No pido nada más Oh No Ah ¿Por qué no contestan Estos gentes? Yo tengo otra opinión Pausa Pausa Ahora todos Me dejan en visto Y se van Este no es mi día Pero bueno Vamos a pasar otra vez La broma Ya escucharon la canción Vamos a ponerle ahora Vamos a ponerle ahora Vamos a ponerle lo mismo Vamos a ponerle lo mismo Una carita enamorada Y se me pone cada hora Ojalá y me Wow ya lo vio Perfecto Perfecto Vamos a ponerle aquí Estar entre tus brazos Me puso un signo de interrogación Ahí Para ver Que pedo Esta canción Está muy Está muy Está muy bien Está muy bien para Hacer bromas Y todo eso Ojalá y no la adivine Que es una canción Por estar junto a ti Ahora le puso Ojalá y no me adivine Que es una canción Que es lo que No quiero Eso no se trata Porque esta también Ya me ha hecho Varias bromas Con canciones Y me la querí Bueno A ver Que me contestan Aquí Ya contesto La otra Ahora si contestan Ya cuando estoy Haciendo otra broma Por fin lo vio 5000 años Imagínense si la adivina Si la adivina Me cago en todo Mira pues como quiera Si lo adivina Nos vamos con Con esta No contesta No contesta Lo que yo opino Es que Es que esta es muy inteligente Y Y sabe bien que Que es una broma Porque Si No me acordaba Que yo es muy fan De rake De la canción esta ¿Sabes? La recomiendo Busquela en youtube Como quiera Como quiera A ver Contesta Voy a ponerle unos Bueno ya va a contestar Ojalá y no me la adivine Ojalá y ponga Mierda A huevo A huevo Vente Que a todo He renunciado Por estar junto a ti Vaya vaya Ahora que si me sale Se la adivina Bueno lo bueno que tenemos a otra La vez no pido nada más Que estar entre sus brazos Vamos a ponerle aquí Un changuito Y Un beso Un beso Un beso siempre No la adivine Es que creo que la otra Era fan de rake Y pues Me adivino Ya se la sabía Y esta Ojalá y no No Que maldita sea Que esta Bueno Yo como quiero Voy a subir el video A mi no me importa Se tardan mucho Yo pues aquí Mueve y mueve Tanto calor Y esta el mueve Hit Hit A ver Por que se tardan tanto No gente ya estamos aquí Bueno Nomás a una le pude hacer la broma Pero fuera de cámara A esta si me salió Cayo Cayo Perfectamente Donde yo quería Bueno A esta le puse Gran amiga Porque Es una gran amiga Pero después de esto No me volvió a hablar Quiero que Lo tomen con cuidado Así que esto solo es una broma Y hasta te quieren matar Cuando les dices Es una canción Pero bueno Aquí Empiezo a poner Sabes No pido nada más Bueno Vamos a poner la canción Y luego aquí ponen Los signos de interrogerse Ahora vamos a ponerla Vamos a ponerla Desde el principio Ahí está Ahí Ahí le puse Que estar entre tus brazos Aquí Y luego Que tienes Me pone Y luego Lo puse acá Que todo he renunciado Y luego Jaja Que traes tu loco Me pone Y luego Jaja Tengo novio Ahí me dolió un poco Pero Así es la vida Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Ahí puso Jaja ¿De quién? Y luego por error Le mandé esta tontería Bien ¿Sabes qué es? Y luego Después de que me puso ¿De quién? Ahí puse Que soy solo de un esclavo A ver ¿Cómo? Ella pone Y luego Yo le pongo Que no sabe Vivir Sin ti Lo aquí pone Ni te conozco Que no sabe Vivir Sin ti Cuando llegas Te metiste En mi ser Ahí le puse eso Que Cuando llegaste tú Te metiste En mi ser Y luego Baja No digas Mentada Aquí sigue la canción Me llenaste de fe Me llenaste de fe Y luego aquí pone Muchos signos de interrogación Luego yo le pongo Tanto tiempo Busqué Pero así Te encontré Tan perfecta Y ahí después de eso Puso más signos de interrogación Lo yo Tan perfecta Como lo imagines Luego aquí pone Jaja ¡Ay! Ando Ando Andas loco Aquí me dio risa Porque Porque le puse Tan perfecta Como lo imagines Ella pone Andas loco Y luego Como dice la canción Yo le puse No 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 Ahí me dio risa Aquí ya Ya no me contestó Y luego yo le puse Tengo que decirte otra cosa Es una canción Lo siento Tenía que hacerlo Y luego aquí me dejó en visto Y luego Estoy enojada Ya no me hables Y luego Ajaneta Sí Sabes que eres Mi gran amiga Solo fue una pequeña broma Y ya no me contestó Pero no Solo os vienen Solo os vienen Así que aquí llegó el video Espero que les haya gustado Si es así Regalarme un like Que no cuesta nada Y ya El siguiente video Traerle Perdón Traeré Slendrina Y el próximo Counter Strike Así que Regalarme un like Que no cuesta nada Recuerden 30 likes Para la siguiente broma Así que nos vemos Hasta la próxima Chao chao